... Este domingo 15 han concluido las fiestas del barrio del Pilar... ...que comenzaron el pasado día 11... ...han sido varias las actividades que se han desarrollado... ...en estos días en los que el buen tiempo ha permitido... ...que las fiestas hayan contado con mucha afluencia de público... ...entre las actividades destacadas... ...la misa y procesión en honor a la Virgen... ...o el concurso de tortilla de patatas... ...que este año ha contado con 11 participantes... ...y que ha ganado Carmen Espinar. Bueno Carmen, nos han dicho que su tortilla tenía un sabor especial... ...¿cómo ha hecho la tortilla? Pues solamente con cebolla, patatas, sal y aceite... ...y mucho cariño... ...y la mañana casi para la tortilla. Bueno, que lo ha motivado para participar en el concurso... ...imagino que colaborar en el barrio, ¿no? Exactamente, solamente eso. ¿Participa normalmente en los concursos? Siempre traigo una tortilla. A ver, cuéntanos cuántas patatas ha utilizado, huevos... ...si la ha hecho esta mañana, imagino que esta mañana. Sí, seis huevos, dos patatas gordas y una cebolla. O sea, que ahí lo que funciona es que se hace con cariño... ...porque nos han dicho que tenía un sabor rico. Mucha cebolla, eso, muy caramelizada. Bueno, pues nos encontramos en el concurso de tortillas... ...que acaba ahora mismo de fallarse, 11 tortillas... ...han participado dos miembros del jurado... ...¿qué habéis valorado para premiar en este caso... ...a Carmen, la mejor tortilla? Yo en la número 5 he visto un gusto diferente a la normal... ...la normal patata y cebolla, otro gusto diferente... ...no sé qué lleva, pero diferente. ¿Se premia el gusto, un poco la presentación también? También el gusto, claro. Y la segunda y la cuatro, no sé si es la cuatro o es... ...no es la presentación, pero el gusto... ...me ha gustado también más que otra, vamos. Imagino que cuando se prueban ya tres o cuatro es un poco difícil... Es difícil, es difícil de comprobarlo, es difícil de comprobarlo. ¿Le ha pasado, imagina usted lo mismo, un poquito difícil? Pues más o menos, sí, la verdad es que sí... ...porque con tantas, son 11, pues la verdad es que te cuesta... ...hay algunas con presentación, pero aquí sobre todo... ...lo que premia es el gusto, la presentación también... ...pero el gusto, y el gusto de la cuatro y la cinco... ...nos ha parecido que era la tortilla más, como más campera... ...¿me entiendes? Entonces, claro, eso es lo que, exactamente... ...ese es el que nos ha llevado al sitio para dar el premio. Los tradicionales fuegos artificiales pusieron punto final a las fiestas... ...en las últimas que se celebran en la ciudad en el año.